...progresismo y ojo como doctrina filosófica. Por cierto, hay muchas tendencias a la que se le coloque ese nombre, pero en este caso vamos a hablar específicamente de filosofía y del progresismo en la filosofía. Por favor, Jean-Luc, explícanos este punto. Este concepto es un concepto que hace parte de un programa que estamos proponiendo en la Alianza Francesa de Caracas en un encuentro que se llama Café Sócrates y se presentó esta conferencia en la Alianza Francesa de Chacahito, en la Alianza Francesa de la Taona y ahora el 11 de junio se va a presentar en la Alianza Francesa de la Castellana a las 11 de la mañana, en la conferencia en francés y en español. Entonces, claro, el progresismo más que todo es un concepto de sociología porque habla del mejoramiento de las condiciones sociales, pero a nivel filosófico, por supuesto, que tiene también un sentido bien preciso. Y le voy a hacer una pregunta a mis invitados. ¿Cuál fue la historia del hombre? ¿Cuál fue la primera invención, el primer descubrimiento que hizo que el hombre empezó a evolucionar? Yo no tengo idea, pero vamos a pensar un poco. Yo le voy a decir, es algo que pasó hace muchísimo tiempo. Bueno, Carlos, tú... Y ya está ligado, está ligado con lo que no tenemos actualmente. Carlos, tú eres abogado y gastrónomo. ¿Puedes pensar? Buenas tardes. Gracias por la invitación, Rafael. Bueno, para mí, uno de los inventos que acentó a la humanidad tiene que ver mucho con la gastronomía, la cocina, el fuego. Ahí acentó el hombre para ser comunidad, para ser social, porque cocina los alimentos por experimentos, por ensayo y error. Pero ahí fue donde primordialmente comenzó a formar tribus, familia, sociedad. Exactamente. Interesante. Sí, ¿no? Interesante. Voy a dar mi opinión. Por cierto, yo pienso que lo que primero, el primer acto filosófico del hombre, imagino, yo me identifico con ese hombre de la caverna. Ese día no se fue a cazar. Hay otros que se identifican. El hombre prehistórico que se puso a dibujar en la cueva. Ese día no fue a cazar. Hoy no voy a ponerme a dibujar aquí en la cueva. No sé cómo se le ocurrió eso. Porque las circunstancias tan difíciles, por eso a dibujar, a veces, es bastante difícil. ¿Y tú qué opinas? Ella prefiere no opinar, porque en el mundo prehistórico, quizás las mujeres no tenían muchas ventajas. Pero, danos tu opinión. Por favor, Jean-Luc. De verdad, hay una película que es extraordinaria, que habla justamente de la temática que estamos hablando, que se llama La guerra del fuego, de Jean-Jacques Canot, que salió hace muchísimo tiempo, en los años 80, pero que habla muy bien de la realidad de esta época paleolítica. Y justamente, hablando de mujeres, la película empieza con mujeres andando y después, de verdad, los invito a ver la película para ver cómo termina. Pero ahí se entiende muy bien que fue un factor de desarrollo muy importante. Hay algunos filósofos y yo mismo estamos pensando que es a partir de la domesticación del fuego que el hombre empezó a tener conciencia de su alma. Es decir, que fue el principio del animismo. Bueno, el animismo, ¿qué es? Es considerar que en cualquier ser, en cualquier objeto, hay un alma. Eso es la base de todas las religiones. Y se está pensando actualmente que el hecho de haber descubierto el fuego y de estar en contacto con él, pudo hacer que el hombre empezó a reflexionar y a ver que adentro de él también tenía esa fuerza que estaba liberando de la materia. Entonces, digamos que... Puede ser el inicio del progresismo. Yo diría que es ahí que empezó el progresismo. Bueno, empezó seguramente con la evolución del ser en general, porque venimos de una célula. Por favor. Fíjate que hay un detalle sobre esta evolución del hombre. El hombre paleolítico, el nerd de tal, y el de la caverna como tal, se diferencian en la alimentación que se nutre, con la que se nutre. El hombre de las cavernas era un cazador de grandes animales. Por eso la caja torácica era mayor, porque la cavidad para asimilar, para nutrirse, para digerir todo ese materia, alimento, la carne de los dinosaurios que se estaba comiendo de los grandes animales, entonces necesitaba mayor capacidad torácica y abdominal. En cambio, el hombre moderno, el homo sapiens, ya viene refinándose en su cacería con animales de menor tamaño, menor toxicidad de urea, porque ya no se envenenaba, y por supuesto, el nerd dental necesitaba mayor páncreas, mayor hígado, mayor riñones, para desintoxicarse y deshacerse de esas toxinas que provienen de los alimentos. Pero de alguna manera como que quedamos algunos nerd dentales, porque seguimos comiendo mucho. En Venezuela ahorita hay muchos nerd dentales, porque no hay desodorante, pasta dental y esas cosas. Ahora, volviendo a lo del progresismo, ¿cómo considera el filósofo Jean-Luc Cuat que el progresismo puede ayudarnos en las circunstancias actuales? Hablando de progresismo, filosofía aplicada para resolver problemas sociales y económicos. Bueno, concretamente, yo llegué aquí a Venezuela en 1985, y yo desde que llegué, analicé la situación. Y claro, estos últimos años la situación fue empeorando, pero desde que llegué, desde mi llegado, nunca yo vi un país que funcionaba bien, nunca. Nunca llegué, en la época de Lusinche, me parece, y ya teníamos inflación, teníamos devaluación, claro, a un grado mucho menor, pero nunca yo vi un país que funcionaba bien, en buen estado. Nunca, nunca. Por ejemplo, en 1996 tuvimos en el país 100% de inflación, y tuvimos un sueldo mínimo que bajó hasta 40 dólares. Es verdad que después rápidamente subió otra vez a 150, 200, que era el promedio que teníamos antes de la llegada del presidente Chávez en 1999. Pero digamos que nunca yo vi un país que funcionaba bien. Entonces, ¿qué pasa? Por supuesto que no es la culpa de los políticos o de X, sino es un problema de conciencia colectiva. Y yo supongo, yo estoy seguro también, que actualmente estamos evolucionando muchísimo. Claro, con mucho sufrimiento, digamos, pero es el precio que tenemos que pagar para hacer crecer nuestra conciencia. ¿Y cuál piensas tú dentro de esta tesis del progresismo que puede ser esa evolución que tú ves positivo? Tú ves que efectivamente podemos salir de los problemas estructurales, económicos, y de concepción, por ejemplo, de la sociedad y la economía. Porque hay un problema de concepción también, por ejemplo. Sí, de concepción, de análisis. Por ejemplo, en Venezuela históricamente se ha visto la figura del empresario, por ejemplo, como una figura negativa. Tú dices, empresario, negativo. Pero, Félix, ¿cuándo llegué? Tú dices, competitividad, negativo. Tú dices, inversión extranjera, negativo. Globalización, negativo. Mercados abiertos internacionales, negativo. Entonces, no sé si el progresismo, esa tesis de la filosofía puede llevarnos a comprender eso mejor, utilizarlo, revaluarlo y ver realmente qué es más positivo, qué es más negativo. Por cierto, hay una frase de Margaret Thatcher que dice algo así como que el socialismo se acaba cuando se acaba el dinero que produjeron los capitalistas. Algo así, una frase que es interesante. No sé si es cierto. Digo que es interesante. A la luz de los lentes del progresismo, ¿cuál puede ser la salida y por qué tú mencionas que sí hay una salida? Sí, el progresismo a nivel sociológico está en tres campos muy importantes. Primero, económico. Diría yo que el progresismo económico es optimizar la producción de bienes y servicios de un grupo social. Eso es básico. El progresismo económico es buscar la manera de optimizar la producción de bienes y servicios. A nivel social es optimizar las condiciones de vida de su población y si uno busca la definición exacta del progresismo, más que todo, el énfasis está más bien hacia eso, hacia el mejoramiento de la calidad de vida. Vamos a continuar conversando. Disculpa que tenemos que ir a la identificación de TN Radio y al regreso continuamos con el filósofo Jean-Luc Kuat y con el doctor, abogado y gastrónomo Carlos Vidal. Ya regresamos aquí en Gerencia para Todos. Gracias por ver el video.